Desde el Ente Tucumán Turismo anunciaron el inicio de las obras de revalorización que se llevan a cabo en el Cristo Bendicente. Es así, hemos comenzado hoy con las obras de revalorización de lo que es el Museo del Cristo Bendicente, que es una primera etapa de distintas etapas que están dentro de un plan maestro que lo hemos diseñado el año pasado. Ahora ya con el financiamiento hemos comenzado con esta primera etapa que es el cierre del museo para poder hacer los cambios pertinentes tanto de la infraestructura interna, impermeabilización de los techos y, bueno, nueva cartelería, un nuevo diseño, tanto en pantallas táctiles como en distintos elementos digitales con los cuales nosotros damos información tanto histórica como de distinto tipo dentro de lo que es el Morro del Cristo Bendicente. Amén de eso, también estamos ahora en una etapa en la cual se remueven los locales comerciales que están en la base del Morro, se los está trasladando al frente, al otro lado de la ruta, donde se está construyendo un nuevo centro de artesanos donde también vamos a tener baños públicos. Y en otra etapa para adelante estamos construyendo también rampas para discapacitados para que cualquier tipo de persona con accesibilidad reducida, silla de ruedas o personas mayores puedan acceder a través de rampas hasta el mismo Cristo Bendicente y todo lo que es el Morro, que a su vez estamos por construir distintos miradores en los cuatro puntos cardinales.